Les saluda su amigo Miguel Rincón y bueno, nos encontramos aquí en Plotier, en Euquén. Es una provincia de Argentina, donde estamos dando la última clase aquí en el taller, en el atelier de Marianela Alessandroni, a quien le quiero dar las gracias. Marianela, venga por acá. Hola, ¿cómo están? Acá estamos felices haciendo el seminario, ya el tercer seminario, y hoy a la tarde, el último, y mañana ya se nos va. Nos vamos, ¿verdad? Así es. Lo bonito son las bienvenidas, lo triste son las despedidas. Así es. Y bueno, ahora que están nuestras amigas y amigos viéndonos y siguiéndonos a través de YouTube, quiero agradecer a Marianela Alessandroni, a su familia, a Humberto Giacomelli, que nos hicieron favor de recibirnos aquí. Son unos excelentes anfitriones. Y yo quiero agradecerles todo, todo el apoyo para que se realizaran estos seminarios. La verdad que nosotros estamos felices de tenerlo, Miguel, acá por tercer año. Así que feliz y, bueno, nada, agradecerte a vos, Miguel, por todo lo que has hecho por nosotros, por los alumnos, por nuestra familia. Y cada vez que llegas, para nosotros es una fiesta. Así que estamos muy contentos y volveremos a tenerte próximamente, seguramente. Seguramente que sí, vamos a regresar muy pronto. Esperemos que el próximo año regresemos con más novedades que nuestras alumnas, nuestras seguidoras. Mira, ahí nos están siguiendo, ya. Sí, sí. Me gusta, la verdad, gracias, gracias, Leti. Betty Arce. Betty Arce, Betty Arce, sí. Ahí nos habla, mira. Gracias hasta allá, está por Cuauhtitlán, Iscali, allá en el Estado de México. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Plotier, aquí muy al sur. ¿Al sur? Bien, bien la Patagonia argentina. Pero muy al sur de acá, de la Patagonia. Gracias. Y bueno, vamos a ver qué están haciendo. Mostramos, mostramos qué están haciendo las chicas. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, saludos. Bueno, un saludito a todos los que nos siguen. ¿De dónde vienes, amiga? De Cinco Saltos. Cinco Saltos. ¿A cuántos kilómetros estamos de Plotier? 20 kilómetros más o menos. Unos 20 kilómetros. Sí, más o menos, 20 kilómetros. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué te parece el seminario? Ay, excelente. ¿Ya te doy? Excelente. Sí, el tercero que hago. Hiciste los tres, ¿verdad? Los tres. Y el de la tarde también lo hago. Perfecto. Bueno, ¿y tú, amiga, de dónde vienes? De Plotier. ¿De Plotier? Sí. ¿Quieres mandarle un saludo a nuestros seguidores? Bueno, un saludito para todos ellos. Y es hermoso lo que estamos haciendo. Y tú eres de aquí de Plotier, 100%. ¿Nací de aquí? No, no, no. Soy de la provincia de Entre Ríos, bastante lejos de acá, pero era muy chiquitita cuando vine a vivir a Plotier. La verdad me encanta, me encanta estar aquí en Plotier. ¿Y tú, amiguita? ¿Cómo les va? Un saludo para todos, todos los seguidores. Muy bien, feliz acá de compartir con Miguel. Primer seminario. Así que haciendo campanitas. Campanitas. ¿Qué están las pinceladas? Ahí vamos, Miguel. Creo que... ¿Bien? ¿O no? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, subo. ¡Vamos! Bueno, y acá tenemos a una gran amiga, Silvita, que nos ha apoyado a todos para que... Nos ha dado ánimos, nos calcó y aparte, recoge la mesa cuando yo... Lamo los platos por Miguel. Además. Silvita, te quiero agradecer mucho, mucho el que... Mira, aquí nos están saludando de Colombia. Mira. Un saludo. Mira, la verdad, son gente maravillosa que nos sigue. Quiero agradecer todos sus comentarios. Y bueno, Silvita, ¿cuántas horas haces para llegar aquí? Y me llevó catorce horas. ¡Ay, mi amor! Porque el micro se atrasó, pero bueno, feliz de haber compartido con ustedes. Y muy emocionada. ¿Estás muy emocionada? Sí. Y en nombre de la familia Giacomelli-Alessandroni y de tu servidor Miguel Rincón, en verdad, gracias por todo ese apoyo. Gracias por el apoyo que le das también al Conservatorio de Arte Mabel Blanco, que siempre estás presente ahí en los seminarios. Ahí, firme. Gracias, gracias. Y sé que nos volveremos a ver. Sí, seguro. En alguna otra convención. Bueno, bueno. Gracias a vos. ¿Y aquí también en Plotier? Sí, también, obvio. Además. Acá presente. Y bueno, acá seguimos, vean. Vean aquí las alumnas aquí estudiando. Un saludo muy fuerte. Un saludo desde Bariloche, Argentina. ¿Qué tal? Desde Bariloche con Raquelito. Raquelito, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, Miguelito. Gracias por haber venido. Concentro de estar acá y vine a verte, por supuesto, que venís de tan lejos para apoyar en esto, ¿no? Sí. Le quiero agradecer a Raquelito porque, les voy a contar, Raquelito está recién operada de la vista. Decía que no venía porque no podía. Pero llegó por todo ese cariño que nos tiene. Estoy muy agradecido contigo en nombre también de Ricardo Guerra, allá de mi compañero Ricardo Guerra, que está en México. Cariño grande, Ricardo. Y gracias por esos chocolates. Ah, qué bueno. Que los disfruten. Gracias. Que los disfruten. Y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en este momento. Qué lindo. Ya 21 seguidores aquí que nos siguen de Colombia. Mira, nada más de Colombia. Nos mandan saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguita? Muy bien, Miguel. Y tú, ¿cómo te sientes en el seminario? Sí, excelente. He hecho los cuatro, voy a hacer los cuatro. Los cuatro seminarios los vas a hacer y la verdad, ¿te ha gustado o no? Me encantó. ¿Sí? Lo que viste ayer que voy a dar hoy en la tarde. También me encantó, por eso voy a hacer los cuatro. Perfecto. Dimos cuatro seminarios que fue una talavera estilo Hidalgo, un proyecto de campanitas, un rosmelin y un gallo estilo Petriquipca. Que bueno, quiero agradecer también a la Embajada de Ucrania, acá en la Argentina, que nos ha apoyado, con la información, a la Embajada de México, por todo ese aporte que nos ha dado para poder llevar este arte en cualquier lugar. ¿Te gustó el gallo? Me encantó. ¿Sí? ¿Y qué te gusta más? Me gustó el primero que vimos y la mayoría que vamos a hacer a la tarde. ¡Qué bueno! ¿De dónde vienes? De Zapala a 200 kilómetros de aquí. ¿Aproximadamente en tiempo? Tres horas de viaje. Vean, la verdad, les agradezco mucho a mis niñas de que vengan desde tan lejos. Gracias por ese cariño, por esa confianza. Gracias a ustedes por seguirnos, ¿sí? A través de esta transmisión. Para empezar, es la primera que hago en YouTube. Y acá tenemos a otra amiga que está sufriendo con la pincelada menos que con el gallo. ¿O no? Sí, menos. Me gusta más. ¿Te gusta más? Sí, todas, es divina, pero esta me gusta más. ¿De dónde vienes? De Neuquén, una ciudad vecina a Plotia. Aproximadamente en tiempo. Estamos solquita, ¿no? 20 minutos, 15. Sí, estamos muy cerca. Y la verdad, es maravillosa esta provincia, todo lo que es Neuquén. Hermosa que vos estés acá y que hayas venido. Se te agradece. Gracias, corazón. Y bueno, sigue disfrutando, que mira, ya nos falta menos. Quisimos hacer esta transmisión porque estamos en el tercer seminario del inicio de la gira y sigue el color. Y bueno, aquí estamos siempre acompañados, recibiendo ese cariño tan grande. ¿No? ¿No es así? Así es. Miren. Un placer total estar con Miguel. Me encanta cada vez que viene. Es divertido, es inteligente, es didáctico. Nos hace pasar unos ratos espectaculares. Y mando un saludo inmenso a México y especialmente a Ricardo. Que queremos que la próxima vez venga contigo. Ricardo, toma nota, prepara paletas. Así es, así es. Un placer, un placer, Miguel, que hayas estado con nosotros. Gracias, mi amor. Tú sí eres de aquí de Plotier. Yo soy de acá de Plotier. Sí, sí, sí. Y les voy a contar, es una seguidora desde el primer seminario que vine a dar aquí a Plotier. Y hace, hace algún tiempo, aquí está. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos. Así son las transmisiones en vivo. Así son. Pero lo lindo es que llegan saludos de un montón de lugares. Tanto de la Argentina como de otros países de América. De otros países, de otros estados, la verdad. Sí, sí. Me encanta eso. Sí, a mí también. A mí también. Muy lindo. Gracias. Sigue disfrutando las campanitas. Y bueno, la verdad, yo estoy muy, muy feliz de estar aquí en ese atelier donde solamente el arte se respira. Y bueno, aquí estamos con otra seguidora nuestra desde el primer seminario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Muy contenta? Estoy muy contenta. Muy agradecida de que sigas viniendo. Sabés compartir muy bien tu arte. Estás muy didáctico. Muy buena energía. Así que da gusto estar contigo. Gracias, corazón. Agradezco desde el corazón que hagas el esfuerzo de venir tan lejos, ¿no? Porque no es cuestión menor. Estás muy lejos de tu patria. Así que, bueno, un saludo grande a toda tu gente querida. A Guillermo. Ricardo. A Ricardo, perdón, perdón. No lo conocí. A Ricardo. A Ricardo, que, bueno, también lo invitamos para que se acerque a estar y compartir con nosotros la próxima vez que venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero que estén con nosotros y que nos sigan también a través de nuestras redes sociales. Somos nosotros. Y a ustedes, ¿qué les está pareciendo? La verdad, denme su opinión. Es la primera transmisión en vivo que hacemos aquí en YouTube. Y, bueno, pues estamos aprendiendo. Y aquí tenemos a Manuelito. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muy agradecido de que estés por acá. Contento. Mi primer encuentro con la pincelada realmente me cuesta. ¿Pero ya habías estado la anterior? Sí, no, yo he trabajado ya. Pero, bueno, cuesta. Cuesta. Es práctica. Es práctica. No es de ciencia. Es de paciencia. Pero es una experiencia muy linda, muy agradable. Y estar contigo y hablar. ¿No? Y bueno. Nos hemos divertido mucho. Sé que vamos a disfrutar esta tarde porque aquí te vamos a tener. Aquí lo vamos a secuestrar toda la tarde para que juegue con el color. Bueno. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno. Pues sigue aprendiendo, sigue practicando. Y acá estamos con otra amiga nuestra. A ver, amiguita. Hola. ¿De dónde vienes? De Cipolletti, acá cerquita de Plotear. Hace cuatro años ya que sigo a Miguel. Y les recomiendo que sigan su canal de YouTube que tiene unos modelitos re lindos para hacer y practicar en la casa. Es muy buen profesor, así que van a aprender. Además de eso, esa fue la sorpresa que me llevé. Porque cuando llego aquí, no solamente me presentó los proyectos del seminario, sino que además es seguidora de YouTube. Y cuando vi los trabajos que he mostrado y que sí los pudo realizar con las clases que damos, me dio mucho más gusto. Sí, son clases muy prácticas, muy didácticas, muy bien explicadas. Así que se pueden hacer en la casa y están bárbaras. Qué bueno, me da gusto. Y esperemos que ahí nos sigan recomendando. Seguramente. Sí. Bueno, y usted en casa ya en este dominguito, díganme si no les gustaría estar aquí en Plotier, disfrutando de esta compañía de estas grandes mujeres. Y acá está otra nueva.